El Ayuntamiento de Santa Lucía del Camino, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, CEDESO, realizó la entrega de constancias de estudios adultos mayores que concluyeron sus estudios a través del IEA, así como a quienes concluyeron sus cursos de capacitación para el trabajo en el ICAPE. De todo, de cada esfuerzo que hacen cada una y cada uno de ustedes, siempre hay una recompensa adelante. Hoy es muestra que el gobierno, el estado, conjuntamente con los municipios, se está dando muestra de su esfuerzo que hacen. Agradezco mucho al licenciado Raúl Bolaños Cacho, su presencia y además su apoyo a Santa Lucía del Camino y a los demás municipios también. Y es que desde antes de que Raúl Cruz González tomara funciones como presidente municipal de Santa Lucía del Camino, comenzó a gestionar cursos y talleres para que las personas del municipio pudieran aprender un oficio y coadyuvar al ingreso familiar. El Frente de ICAPE, que es la dependencia que se ha encargado de poder capacitar a nuestros hombres y mujeres de todo el estado y en particular aquí también en Santa Lucía, hemos vivido, hemos tenido experiencias muy bonitas, tenemos testimonios de algunas personas que en verdad dan mucha alegría, mucho gusto que te hablen y que te digan que cursaron, me habló una persona de uñas que hace dos semanas ya abrió su negocio, está atendiendo, Por ello el Edil fue reconocido por el Secretario de Desarrollo Social y Humano, CEDESO, Raúl Bolaños Cacho Cueh, debido al interés que ha manifestado por su pueblo. ...de que puedan aprender y que puedan también trascender en base al conocimiento que les da o que les damos por parte del gobierno del estado y por parte del municipio. Muchísimas gracias, sean todas y todos bienvenidos. Asimismo reconocieron la entrega que los pobladores han tenido para aprovechar los cursos y que muchos de ellos, gracias a esto, han podido abrir sus negocios y generar fuentes de empleo e ingresos para sus familias. Con imágenes de Manuel Gris, informó para MBM Televisión, Alexi Espinosa.